¡Eres los dientes, Jés! Imágenes cuelgan de mi mente Y las quiero sacar Focos, transmisores, las conectarán Esta tiene que estar bacán ¡Ya hay que buena onda! ¡Ya hay que buena onda! ¿Cómo te sentiste, Jés, levitando ahí? Macán ¿Sí? Me sentí en las nubes Me sentí en las nubes ¡Acción! Estamos grabando el documental Y estamos aquí con Jésu Que le va a dar un saludo bien propio a mi canal A Jésu, exprésese Hola, saludos al canal de Pueblito Por favor, suscríbanse Que estamos rodando materiales súper interesantes ¡Léelo! ¡Cápeco! Debajo presupuesto Me va a dar un saludo bien ¡Focos, transmisos! ¡Cápeco! ¡Por favor, pa, 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 pa! ¡Cápeco!